hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es brian guayotuma ahora vamos a tocar el tema mi vida no vale nada es una morenada muy popular y les voy a enseñar a mi estilo voy a volver a recalcar esta parte les voy a enseñar a mi estilo está en si menor ahí vamos con este vídeo tutorial en la primera parte va a ser lo siguiente los acordes que entran en esta primera parte son los siguientes si menor re la re fa sostenida y si menor ahora voy a repetir esta primera parte lentamente ahí tienen el teclado virtual para que se puedan guiar con mayor detalle obviamente el párrafo también va a hacer esos acordes porque lo que estoy picando es también el párrafo ahora la siguiente parte en tiempo normal los acordes de esta parte sol re sol re fa sostenida y si menor voy a repetir ahora lentamente mucho más lento bueno y este sería todo el vídeo tutorial porque el párrafo obviamente es el mismo acorde de la primera parte y el coro también es la segunda parte que acabamos de hacer y este sería el vídeo tutorial del tema mi vida no vale nada como les dije les estoy enseñando a mi estilo si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mi sentir